Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, porque ya mismo arranca La Máquina de Pensar, son las 19.03. En una semana que viene muy surtida, obviamente, porque ya lo saben, hemos estado hablando de todo un poco y hoy vamos a hablar de La Vaca, ¿no? En realidad podríamos arrancar con la canción Señora Vaca, o por lo menos pedirle a Juan Cores, que está en controles de misión, que la cante ahí desde la tribuna, desde la cabina de operaciones, de La Máquina de Pensar, o pedirle a Gustavo Germán, bueno, ya está también Carolina, que siempre es macanuda para todo, digamos, haciendo los coros de Señora Vaca, pero no, en realidad no vamos a hablar de esa canción, pero sí vamos a hablar de un libro de poemas que se llama Animales Domésticos y que tiene como protagonista a La Vaca, ese ser que realmente, en el cual gira toda la vida económica, social del Uruguay, desde antes que existiera el propio Uruguay, ¿no? Hay mucha gente que dice que primero vino el ganado y después vino la gente a este país y, bueno, no le falta demasiada razón si pensamos, obviamente vino la gente, me refiero a la gente europea, a la inmigración, aquí, en este país, ya había, en estas tierras, ya había gente, ya habían ascendientes nuestros también, de alguna forma, que eran, bueno, los aborígenes, pero es cierto que primero vino, los que trajeron la vaca fueron hombres blancos, fueron hombres europeos, el famoso Hernandarias, alguien leí una vez también que se puede decir que Hernandarias es uno de los hombres con mayor visión que tuvo, porque, digamos, no es fácil, es muy, o es muy fácil verlo en los campos, pero no es tan fácil hacer el enlace, asociarlo con el futuro que tuvo y que tiene, ¿no? El ganado, este, tanto ovino como bovino en este país, en esta penillanura levemente ondulada, este, que bueno, podríamos hablar de economía, pero en realidad, y de economía política, ¿no? Este, pero no es mi... podría hablarles, la verdad, porque Uruguay es un país subdesarrollado, pero que tiene una economía de doble propósito, pero no voy a hablar de eso, sino que vamos a darle la bienvenida a él, es un poeta que está en el corazón, quizás, o en uno de los territorios de mayor fertilidad, donde la tierra es más fértil en el Uruguay, donde hay mejores pasturas, y por ende también hay una gran... hay mucha ganadería, pero también hay mucha... este, se cosecha mucho. Conozco la zona, tengo parientes, y, este, para mí es un placer darle la bienvenida a Juan Pablo Moresco. ¿Estás ahí, Juan Pablo? Estoy acá, buenas noches. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar con ustedes, este, vía telefónica, y, bueno, compartiendo este librito, y, bueno... Juan Pablo Moresco nací, naciste en Dolores en la Navidad de 1982, y 33 años, y tenés tu... este es tu primer libro, por lo que entendí, aunque habías publicado en antologías antes. Sí, este, había publicado en algunas antologías, tenía alguna publicación, este, virtual, ahí en la web, pero este es el primer, este es el primer libro, este, que publicamos, la primera publicación. Y, bueno, elegiste la editorial, Yaguru, que, bueno, como siempre, Maca hace, supongo yo que este dibujo, este, o este, este collage, debe ser de él, seguramente, ¿no? Sí. Este, no sé si está la autoría, porque él normalmente... Diseño Maca, pone, diseño Maca, este, pero la ilustración también debe ser de él, ¿no? Es de él, ¿no? Sí, sí, todo el diseño de, este, forma parte de él, la tapa, y, bueno, después todo lo que tiene que ver con la tipografía, el tamaño, este, la hoja, los colores, todo eso. El color es muy importante, ¿no? Sí. Porque este libro es un libro verde, verde, verde pasto. Y tiene una contratapa de Rafael Curto así, pero, Rafael Curto así dice, solamente voy a leer la primera frase, que animales domésticos, ¿no? Este poemario, no es un bestiario medieval, sino que es un humanario de la modernidad tardía. Ahí incluso están ladrando, nos están ladrando desde atrás. Sí, ¿se escucha? Sí, estoy en mi casa, acá, como, este, tenemos al perro en el fondo, como, como en un texto por ahí, este, que hay un texto por ahí que menciona también a los ladridos, bueno, estamos contextualizando. Estamos contextualizando. Bueno, este, yo decía que esto va en torno a la vaca, pero en realidad, bueno, este, sí, se plantea, como, yo después me acordaba, hay un par de poemarios que también hablan de la vaca, o de, digamos, de, 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 de nuestra relación con el ganado, que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Este, uno de ellos me acordé, me estaba acordando, es el poemario de Claudia Magliano, que sacó el primer premio del MEC, que se llamaba Res, creo, sí, Res. Y después había otro poemario, que ahora no me, después me voy a acordar, que se habla de, es la República, la Res Pública, o la República. De Sebastián Rivero. De Sebastián Rivero, también, este, que también, este, de alguna forma, está el tema de la penillanura, está el tema, digamos, de los animales domésticos, domésticos, no, son vacunos. Entonces, ¿por qué, por qué elegiste esto? Si es que se puede elegir un libro de poemas, porque obviamente aquí hay una, una, este, juntaste poemas también, digamos, están hechos al hilo, pero hay, por ejemplo, hay un poemario, hay, hay un poema que como que me parece que, 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 que es muy distinto al resto. Hay uno que se llama Hay ángeles negros astrales que absorben la luz. Sí, mirá, te cuento, surge, el tema, la vaca aparece en un, en un libro anterior que, que había escrito yo, este, que en una parte de ese, de ese libro anterior, no, no, que no publiqué, este, el final, tiene como una especie de epílogo también, en donde aparece, aparece la vaca, entre otros elementos, y también están ahí metidos los, los astrales. Justamente, este, vos señalás esos, bueno, está el elemento de la vaca y está, ese texto también pertenece a ese, a ese, este, texto anterior del que, del que aparece la vaca. Ah, perfecto, o sea, ese texto viene de otro, de otro conjunto, perfectamente. Viene de otro, si bien forma parte de, de una unidad anterior, pues formaban parte de ese epílogo, ese, un conjunto de textos que cerraba, este, un proyecto anterior, este, sí, los, los demás textos que conforman esta obra, Animales Domésticos, fueron, la mayoría, ¿no? Hay otros que también vienen de ahí, pero la mayoría fueron pensados ya teniendo como eje, este, este concepto de, del vacuno y del ser humano como animal doméstico, salvo algunos que, bueno, Tierra Negra también es otro que aparece, y bueno, y hay un par más que, que, que pertenecen a ese antiguo proyecto y que los quise traer a lo que es este libro porque sentía que, que, que tenían que ver con, con, con ese sentimiento de, 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 bueno, lo, lo doméstico, lo mecánico, lo rutinario, y a veces lo, este, lo que hace que, que nos, que nos quite la energía o que nos vuelva como una especie de zombie, por eso el tema de, esos astrales que aparecen ahí, que nos absorban la luz, nos absorban la energía. A mí me llamó la atención, este, porque creo que se habla de astrales, también se habla en otros, en algún otro poema, pero me, me llamó la atención este poema porque me parecía como que, que se salía, digamos, o que, o que era algo diferente, por más que también ahí se menciona la luna, la luz de la luna, y que, eh, tiene que ver con lo lácteo también, ¿no? Con lo lácteo, con, con, con la, y después hay un poema donde está Courtoisí directamente, pero eso pienso que está dentro del proyecto, que es Courtoisí mirando a las vacas. Rafael Courtoisí. Este, ese también, ese texto donde está Courtoisí también forma parte del antiguo. Del antiguo proyecto, ah, me parecía, sí, sí, sí. En donde, en donde en realidad son las vacas que me hablan y me dicen Courtoisí, las vacas son las que me hablan. Yo me acerco y las vacas me dicen, me dicen su nombre como, como adivinando, yo, yo empiezo el texto este diciendo que he leído mucho sobre, sobre, sobre Courtoisí, y las vacas como leyéndome la mente o como, no sé, o como soy yo proyectado en ellas, me lo dicen. Hay todo un mundo con el tema de las vacas por, 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 por varias razones, no solo por las razones económicas que yo decía, o si vivís en, en, en el interior, y sobre todo en Dolores, este, que es una, una, es un, es una ciudad, este, ganadera, bueno, que vive muy, muy conectada al campo, me refiero, ¿no? Hay una gran conexión, no así otras ciudades del litoral, que, que no, no siempre están tan conectadas. La gente cree que en el interior todo el mundo está conectado al campo, y no es así, ¿no? Hay mucha gente que vive de espaldas al campo. Ahora, aquí está el tema de la mirada vacuna, la mirada vacía, y también está el tema de, de, de lo doméstico, de lo domesticado, y también está, bueno, al final hay una especie de torsión en, en este poemario, lo podemos decir porque no es una novela, donde, este, los domesticados o los, este, o los que no piensan, no son las, no son las vacas, ¿no? Sino son, este, aquellos que, que rumian frente al, frente a la televisión, frente a la televisión. Sí, exacto, como que hay un, hay un giro en ese, en el transcurso del libro que, que, que termina planteándonos a nosotros como, como parte de, de ganado. Este, como vos decías, sí, yo vivo, en la zona en la que estamos acá, estamos, con un contacto muy fuerte tenemos, con el campo y con la ganadería también, este, tenemos acá cerquita un, un lugar que es, es un hotel animal, este, que es un título de uno de los textos acá, que es realmente un, es un hotel de animal donde se lleva al ganado, a, este, a, a, a que, a que viva ahí, a que se engorde ahí. Y, bueno, y, este, es, forma parte también del paisaje que diariamente la gente que viajamos a, a Mercedes por temas de trabajo o por paseo nos enfrentamos con, con, con ese escenario, con, con ese paisaje en donde tenemos todo un, un, este, todo, todo ese campo verde se corta y aparece ahí el, el hotel animal donde vemos todo el ganado. Y donde se las trata, se las trata con la última tecnología, se las trata, porque eso también ocurre en Uruguay, no en todas partes de Uruguay, no en toda parte de la economía de Uruguay, pero se ha avanzado muchísimo en ese sentido, y donde se las trata a las vacas como si fueran casi, como decís vos, un hotel de cinco estrellas animal, donde se menciona, bueno, si querés después podemos leer alguna, algunos de estos poemas, este, pero, obviamente, este, en la ciudad del hombre se va a hundir el infierno de las vacas, ¿no? O sea, ahí va. Claro. Van, van camino al infierno igual, ¿no? Sí, después nosotros andamos, este, todo eso que cuidamos, bueno, andamos con partes ahí caminando por la vereda. Es un infierno florido el hombre, dice el poeta acá Juan Pablo Moresco. También hay que decir un detalle que no es habitual, me parece, a mí, me parece, y más que vos que vivís allá, que sos de Dolores, y que vivís en el interior, digamos, reitero, no todas las ciudades del interior están conectadas con el campo, así tienen una conexión tan fuerte, ¿no? Digo, estoy pensando, por ejemplo, en Fray Ventos, o en Salto, o estoy pensando en otras ciudades, como en Paisandú, que tuve hace poco, y, este, y, Juan Pablo, no siempre la gente que está conectada al campo tiene esta reflexión que haces vos, ¿no? ¿Me explico? Sí, sí. Sí, exactamente, otra de las experiencias que tuve fue estar trabajando el año pasado en la escuela agraria, y, este, donde vi esa naturalidad con la que ven al animal también como un objeto, ¿no? O sea, como una cosa que no tiene emociones, o sea, que es simplemente algo para el alimento, el trato que tienen ellos, como, como, no es que la tratan mal, sino que, en realidad, no crean ningún tipo de lazo afectivo con el animal. No, 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 para nada, para nada, digamos, como que la tratan como un objeto, ¿no? Exacto, exacto. Y, bueno, yo creo que una de las, de, 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 quizás si el arte o la literatura tiene una función, una de esas funciones es, este, desautomatizarnos y, y, y rever las cosas que, que vemos como naturales, o como, o como, este, que son así siempre, que se, las verdades impuestas, reverlas o verlas de otra manera. Al menos algo de, no sé si es lo que logro, pero sí lo que he entendido, al menos a partir de lo que he leído, de que la literatura nos puede ayudar a, a eso mismo, a rever las cosas de otra manera. Y, bueno, a mí me pasó que lo, reví, reví este animal y también me sirvió como para reverme a mí, en cierto sentido. También está el tema de, de que la vaca, bueno, por lo menos con una mirada poética, este, la vaca no es solamente lo que está en el campo, ¿no? Digamos, sino que está en la casa, como decís vos, adentro de cada uno de nosotros, está, y ahí hay una especie de, de proyección, porque todos tenemos en nuestra cocina, ¿no? Este, una vaca blanca que abrimos la puerta y nos da la leche, nos da la carne, nos da una serie de cosas. Sí, sí, sí. Este, en una, al principio, ¿no? Juego con eso, el animal despensa. Uno tiene una cantidad de derivados, directos o indirectos, de la vaca, y la tenemos ahí, sí, como vos decís, presente. Presente y aparte de una serie de derivados de la vaca, y la misma heladera tiene, digamos, este, en, en esa mirada poética, este, hace las veces de despensa, y el Uruguay como también como despensa de otros, ¿no? Porque, digamos, este, hay un detalle que también nos olvidamos siempre, o, bueno, no solemos tener en cuenta que somos 3 millones, 300 o 3 millones y medio de habitantes, pero aquí hay como 12 millones de, de, este, entre ovinos y bovinos, ¿no? Digo, la última vez que leí eso, probablemente capaz que hay más ahora, digamos, ¿no? O sea, estamos realmente rodeados de ellos. Y también se habla hasta de una revolución, de un intento de revolución de las vacas, pero eso vamos a dejarlo para la, para después la pausa, para después la tanda, Juan Pablo Moresco, aguantame en línea, vamos a hacer un corte, y después volvemos para hablar, a ver, de Animales Domésticos, este libro editado por Yagurú, y para hablar de qué es eso de la revolución de la vaca. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el poeta Juan Pablo Moresco, él vive allá en Dolores, está del otro lado de la línea, sobre su último poemario, Animales Domésticos, que, dicho sea de paso, este, ha estado, por lo menos he visto que estuvo en efecto mariposa, me parece, y en otros programas de radio, Juan Pablo, has tenido, este, una buena recepción, eso siempre es bueno. Bueno, estuve buscando en internet mientras estaba en la pausa, y me acordé del otro poemario, que también trata esto, que se llama Corazón Marrón, de Adolfo Sarmiento, ¿no? Junto con el de Sebastián Rivero, que dijiste, la de Res Pública. Animales Domésticos, yo he mencionado, Juan Pablo, Moresco, que en un momento, en uno de los poemas, se habla de una rebelión de las vacas. ¿Cómo es eso? ¿Querés leer el poema? ¿Querés conversarlo? Sí, en una parte se habla sobre una... Bueno, leo un fragmento, ¿no? Dale, dale, leelo si querés ese poema, leelo. Dale, dice... Pocos saben de la rebeldía de las vacas, del intento de liberación que marcó un hito, el único hito en su anónima historia. Se dice que en una de las importaciones de ganado inglés, se infiltró un polizonte, un Jesucristo cuadrúpedo y rumiante. Por inglesa, pasó siendo francesa. Formó legiones de seguidoras. Alzaron un tótem de diez metros que proyectaba el interior de su alma. Se pensaron a sí mismas por primera vez, mascando un pasto verde sin dueño. Se manifestaron. Y bueno, el texto continúa, pero la idea ahí de ese texto es marcar como que en algún momento hubo una rebelión, ¿no? Quizás si, retomando un poco lo que decías vos, si llegan a rebelar hoy, no sé qué hacemos, ¿no? Con doce millones de cabezas de ganados, se nos puede llegar a complicar. Sí, 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 sí. Pero bueno, el texto marca que fue solamente un hito que generó un miedo transitorio nada más, pero después de alguna manera, como aparece también en otro texto, por suerte, por suerte todas las cosas vuelven a su lugar, ¿no? Y bueno, al final del texto termina, ese fue el último intento de rebeldía de lo que es alimento y nada más. Como que de alguna manera todo vuelve a su lugar, ¿no? Al orden. Y que esa rebelión recibió, digamos, en ese viaje fantástico que creas vos en torno a las vacas, fue, como es, discriminado, catalogado, calificado como el fenómeno de la vaca loca. Uh-huh. De alguna forma, ¿no? Esto también, te pregunto, ahora que te estaba escuchando, ¿tiene algo que ver con los zombies, por ejemplo? No, en realidad fue simplemente también una forma de verlo, no sé, seguro. Estamos en una, nuestra cultura, al menos la cultura visual, que tenemos muchas películas de zombies, ¿no? No, el tema de la carne, el tema, digamos, de la mirada vacía, vacuna, el tema de que los que no piensan, ¿no? En este caso, una y otra vez también se dice en el poemario, en este poemario, no es que se la ponga como una heroína o como un héroe a la vaca, al vacuno, sino que se dice específicamente varias veces que la vaca no piensa, no piensa, ¿no? Sí, sí, bueno, ahora que lo mencionás, repensándolo, el comienzo es algo, al menos en la primera parte del libro se manifiesta como una cosa así, ¿no? Una cosa hecha de carne, pero sin vida, y bueno, y esa idea de no pensar. Dice en un momento al final de un poema, una cabeza de hombre parece ser más que un centenar de cabezas de vacas, pero las vacas no piensan. Tengo hambre, dice otra, voy a la cocina, abro la vaca, tengo leche, carne, queso, manteca, chorizos, una tira de asado con cuero, qué asco, pienso, está llena de pelos, no quiero nada, estoy lleno, solo quiero dormir, pero no puedo, cierro la despensa, pero ya está muerta, afuera, penetrando los molestos ladridos del perro del vecino. Estos eran los ladridos que estaban en el bloque anterior. Sí, bueno, sí, todo se relaciona un poco, ¿no?, con lo del bloque anterior, contextualizamos bien ahí. Se relaciona, sí, claro, con esa idea que vos también mencionabas, la vaca como figura de la heladera, y también con lo que te decía anteriormente, esos lazos emocionales que, por nuestra cultura, creamos con determinados animales y con otros no. No, porque, por ejemplo, el perro, el perro está, por más molesto que sean sus ladridos, nadie va a venir a matarlos, más de eso, se podría culpar, se va, se va, se puede armar una revuelta enorme si llegamos a decir una cosa de esas. Exacto, porque ahora, digamos, cuando se habla del animalismo o de los animalistas, en general son personas sensibilizadas con perros y gatos, o con caballos incluso, ¿no?, pero no con la vaca, sin duda que con la vaca no. Dice, dice en un momento de tu poemario, dice, evidentemente la vaca me dice algo, me grita algo mientras masca, mutada, alejada de sí misma, o de mí que ignoro todo. Debo advertir la luz de vida en sus pupilas, la rigidez del tótem de su interior. Hablas varias veces del tótem, incluso lo haces en la dedicatoria. ¿Cómo surge esa idea, la idea del tótem? No sé, en realidad, la verdad que no sé cómo surgió. En una me encontré con que una forma que me parecía superior incluso de dibujar el espíritu tan fuerte del animal era con una cosa sólida, en vez de con algo espiritual. En alguna parte, como algo incluso superior a lo que nosotros, a nuestro espíritu, el espíritu del animal, de la vaca, es sólido y es un tótem. Algo enorme, algo gigante, que está dentro del animal. También jugando con la altura, con la grandeza. Sí, 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 grande como una vaca. Y también está el tema de que ese... Porque aquí hay una serie de imágenes o de ideas que también... Digo, esto es una opinión, por favor. Mía, digo, como una socia como lector. Que son ideas que no parecen ideas poéticas, sino que parecen ideas de la ciencia ficción. ¿Te interesa a vos la ciencia ficción? Porque por algo yo asocié al principio que estoy pensando con los zombies, que bueno, que es del subgénero. Y ahora asocio con la ciencia ficción en el sentido, bueno, de la rebelión de las vacas, después del tótem este que está construido por las células de las vacas interiormente. Después se habla de rayos también y de una cierta energía. Te pregunto. No, no, la verdad que... No has leído, ¿no? No te interesa. He leído, digo, normal. No es algo que sea fanático de la ciencia ficción. Pero sí me parece que, como vos decís, aparecen elementos de alguna manera relacionados con la biología, con la física, ¿no? Cuando hablo de las células o de nanobrisas, que son términos capaz que medio... Es un neologismo, ¿no? Pero tiene ese prefijo que viene de ahí. Quizás sí, como que explora de alguna manera la ciencia ficción, no sé. No, en el sentido de universos paralelos, esa idea de que no, adentro de un no, de un animal... Te pregunto, porque digo, porque me parecía que son como esa idea de eso, de otras dimensiones. También es cierto que, y para ir un poco terminando la charla, Juan Pablo, hay un... en tu libro vos lo específicamente, comienza con una especie de título que se dice Allí está la vaca, y después hay una división en tres secciones, que una es representación, lo que parece, la otra es intuición, lo que se siente, y la última es revelación, lo que es, ¿no? Hay como un trío ahí, y que va como en ascenso. Bueno, después hay un epílogo, al final, que es el que le da la vuelta, digamos, a que las vacas somos todos, o que estamos domesticados como vacunos frente a la televisión. Pero me refiero al poemario, en general tiene esas tres partes. ¿Hay alguna... tiene algo que ver con algo místico, con algo de la revelación? Porque, digo, si uno ve, dices lo que parece, lo que se siente y lo que es. Claro, sí, ahora que me quedé pensando en el comentario tuyo de la ciencia ficción, capaz que sí, ahora lo que decís, capaz que algo místico. Yo, en su principio, cuando lo... hay cosas que uno piensa, y después cuando se construyen, capaz que... o se desdibujan, o incluso se incrementan y toman otra dimensión. Claro, claro. Pero cuando yo lo empecé a pensar todo esto, tenía, si se quiere, algo filosófico o ideológico. Capaz que terminé haciendo algo de ciencia ficción. En realidad, a ese principio de que hay apariencias, ¿no? Por eso el comienzo es lo que parece, lo que todo, lo que a nosotros, la gente del interior, la gente que está alrededor de esta zona en donde yo vivo, lo que parece que es la vaca. Después, cuando uno en determinado momento siente que en realidad no es solamente eso, que puede haber algo, ¿no? Que en realidad es otro animal, que también... ¿Por qué tenemos que también matarlo? Eso llega como una especie de sentimiento. Y después cuando me doy cuenta de que en realidad es... No tenemos por qué matar los animales, es como una especie de revelación. Es como llegar a un conocimiento, ¿no? Yo lo veía más por el lado como algo filosófico, ¿no? Pero todos esos elementos... Lo que pasa es que la filosofía, de alguna forma, que también cuando imagina, o cuando uno imagina universos, o imagina una utopía, o una distopía, también está muy impactado con la ciencia ficción también, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? El de crear universos, o de pensar, o de pensar de otra forma el universo, que la ciencia ficción siempre está también hablando del presente, ¿no? Siempre está hablando de la actualidad, lo que le pasa en este momento ahora a las personas. Juan Pablo Maresco, bueno, queda presentado, animales domésticos. Supongo que en algún momento vendrás por Montevideo. Bueno, avisanos y podemos conversar más aquí en la máquina de pensar. Te mando un saludo, y un saludo todo muy grande a la gente de Dolores, en particular a Demir Pereira, ¿no? O sea, mandarle un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, ya ahora el viernes va a ser la presentación ahí en Montevideo, así que ya el viernes vamos a andar por ahí. Ah, eso, y me faltó decir eso, me faltó decir eso. El viernes 19, a las 19.30 horas, en Calima, Boliche, se presenta Animales Domésticos, de Juan Pablo Maresco. ¿Va a haber alguien más en la presentación? Me va a acompañar un amigo con la guitarra, y bueno, va a estar el Maca, ahí acompañándonos en la presentación allá. Perfecto, eso es en Calima, reitero, este viernes 19, 19.30 horas, en Calima, que están Durazno y Jackson, amigos, en la entrada es libre. Juan Pablo, te mando un abrazo, y te voy a despedir con este tema que se llama Voy a mentir, de Lorena Rizzo. Chau, chau. Antes de subir, voy a inventarme un pasado Voy a quedarme abajo sentada, pensando mentiras, para que te sientas feliz. Voy a guardar las verdades, te pido paciencia, ya voy a subir arropada, por descomundar mis inventos, te voy a mentir. Voy a guardar las verdades, te voy a mentir. Voy a guardar las verdades, te voy a mentir. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar Muy bien, amigos, ahora en el tercer bloque de La Máquina de Pensar, Simplemente Sangre, Simplemente Mercedes Rosende. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, Pablo Silva? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué trajo para Simplemente Sangre hoy? ¿De qué vamos a hablar en esta columna de Serie Negra? Hoy vamos a hablar de Luna Caliente, de Mempo Giardinelli, como les había dicho. Y quiero antes decir una pequeña, algo cortito de Mempo Giardinelli, porque también es muy interesante la labor por la literatura que hace este escritor, porque no solamente escribe y, como vamos a ver, tiene algunas novelas muy interesantes, sino que además tiene lo que se llama el Centro de Estudios Literarios y Sociales de la Fundación que lleva su nombre. En Resistencia. En Resistencia del Chaco. Exactamente. Y hace anualmente, desde hace no sé qué cantidad de años, pero te diría que muchos, Sí, hace muchos años, hace las Jornadas Internacionales de Fomento de la Lectura y del Libro. Es una labor tremenda que conozco realmente, es el caso paradigmático que conozco de trabajo en favor de la lectura. Y además me impresionó el año pasado cuando fui... ¿Ah, vos fuiste? Fui, 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 el año pasado. Me impresionó la cantidad de gente. Es, pero yo no sé contar gente, pero son cientos y cientos y cientos... Que van a escuchar a los escritores. Que van a escuchar, no solamente a los escritores, sino, bueno, a teóricos, a críticos. Sí, sí, a mesas, perdón. Es increíble. Bueno, quería decir eso antes de... Primero que me habló hace muchísimos años de eso es Mario Delgado Parahín, que fue varias veces y me dice que le llamaba la atención también eso, que en pleno Chaco, digamos, que parece tan difícil acceder, digamos, o no sé, o en el imaginario parece tan lejos, ¿no? Bueno, es realmente allá como el culo del mundo. Sí, 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 como medio... Pero es una labor que quiero resaltar de gestión cultural, porque este hombre no es solamente escritor, sino que además tiene montado un aparato. De gestión, que además me parece eficazísimo, porque lo aprovechan y repercute en, creo que algún miles de personas, ¿no? Sí, increíble. Increíble. Bueno, este... Entonces les decía que voy a hablar de Luna Caliente, que es una novela sobre la que brevemente digo que se hicieron tres películas. Tres películas. Tres versiones. Tres películas, de las cuales parece que hay una brasilera que no se consigue, que es muy, muy interesante y muy buena. Pero no es fácil. Y las películas deben ser argentinas, supongo yo. No, brasilera, no te estoy diciendo. Dos argentinas, la primera horrorosa, la última la de Vicente Aranda. Y en el medio, y no tengo mucho más datos, pero alrededor de mediados de los 90 se hizo una versión de la red de Globo brasilera que parece que es muy buena. Está bien, está bien. Pero difícil de conseguir. Bueno, les cuento más o menos de qué viene esto. El resumen del argumento. Ramiro Bernández es un abogado joven de 32 años que llega al Chaco después de estar muchísimos años de haber estudiado afuera, de haberse casado, de haberse divorciado. Y ya transcurrió ocho años de su vida en París. Y bueno, decide regresar del Chaco y es invitado a cenar por un médico amigo de su padre. Él se presenta en esa comida y conoce a Araceli, que es la hija de este médico. Y tiene una especie de, ya no romance, sino tiene como una especie de fulminación erótica con Araceli. Y pasa toda la velada sintiéndose cada vez más atraído, pero más sexualmente atraído. Sí, sí, una onda, digamos, Lolita, ¿no? Bueno, ahora le iba a contar. Y lo extraño de todo esto, y me parece que una de las cosas más valiosas que tiene la novela, es que la mujer tiene 13 años, ¿no? Ah, no me he acordado que era tan chica. Es muy chica, es una niña, es un caso de pedofilia. Ah, no me he acordado que era tan chica. Pero muy bien tratado. Porque Lolita, sí, también tenía 13 años. Y Lolita andaba ahí también, yo creo que tenía 12 o 13 años. Sí, sí, no me acuerdo. Pero lo que más llama la atención es cómo esto está tratado sin esa falsa moralina, sin prejuicios y dicho con todas las palabras, ¿no? El hombre siente una tremenda atracción sexual. Ni siquiera es algo un poco más poético. No, 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 de acuerdo, de acuerdo. Además, si bien el tono en esa comida en la que están sus padres empieza siendo ligeramente erótico, de rozamientos y miradas e insinuaciones, tarda nada en convertirse en algo fuertemente sexual, ¿no? Pero este libro, ¿de cuándo es? Es del año 83, creo, ¿no? Sí, es de mediados de los 80. Porque digo que era otra época también, ¿no? Sí, sí. Sí. El libro nacional de la novela por Luna Caliente. Se ha tocado el Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Era otra época, pero la pedofilia ya era un delito. No, claro, pero digo, digamos, le pasó, yo que sé, a García Márquez en los 90, se hizo, ¿no? Con mi memoria, mis tristes putas, y ahí sí se generó un movimiento en contra. ¿Cómo la literatura va a hablar de eso? Que estamos, desgraciadamente, estamos en ese momento. Estamos en pleno momento de moralina. Empezó en los años 90 y ahora arrancó como metiendo un viento en una camiseta muy grande. Muy grande. Bueno, entonces les sigo contando el argumento. Termina la cena, este hombre siente una atracción visceral por la niña, se va de la casa, su auto no arranca, y el anfitrión le ofrece para quedarse a dormir. Le dan una habitación, él se acuesta a dormir, pero no puede dormir. Y piensa reiteradamente en la luna, que se llama luna caliente, no por una luna cálida, se llama luna caliente por la calentura sexual, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Ahí no hay una versión poética, es todo pedestremente sexual. Bueno, la cuestión es que este hombre, Ramiro Bernalde, se levanta, va hasta la habitación de Araceli, se mete, y acá hay una violación. Y una violación de una niña de 13 años, ¿no? Bueno, después de esto, se desarrolla, digamos, este es recién el planteo. En mi recuerdo no tenía como tan violación. No, 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 es tremendo. Bueno, como que hay, digamos, pero... No solamente es una violación, sino que además en un momento, él muy excitado le empieza a pegar y la mata, o cree que la mata. Bueno, y ese es el planteo de... Es terrible, sí, es terrible. Es muy, no, otro detalle que no dijiste, que me parece que es la... Tiene una prosa muy ágil y es muy visual, o sea, hay una gran visualidad, digamos, uno ve absolutamente todo, ¿no? Y va a hablar al final de eso, pero ya que lo mencionás, lo saco ahora, porque tiene una... Tiene... Está escrito de una manera muy interesante esta novela, porque no hay digresiones, y la prosa es quirúrgica. Es decir, habla solamente de lo que está sucediendo. Prácticamente, como te decía, no hay digresiones, ¿no? Es exacta en lo que quiere decir. Pero mira, te voy a leer algo, que es una parte de la violación. Él, enloquecido, frenético, le pegó un puñetazo que creyó suave, pero que tuvo la contundencia suficiente para que ella se aplacara y rompiera a llorar. Quedamente, aunque insistía, voy a gritar, voy a gritar, pero no lo hacía. Y Ramiro la dejó respirar y gemir y le bajó la bombacha y se abrió el pantalón. Y en ese momento, en el de penetrarla, ella soltó un aullido que él reprimió otra vez con su boca. Pero como Araceli jimoteaba ahora ruidosamente, volvió a pegarle más fuerte y le tapó la cara con la almohada. Sí, sí, sí. Bueno, después de eso, él, como decía, la mata o creyó... Que parte de los padres no se enteran de nada, eso también es parte de una cosa. Los padres parecen que vivieran en otro mundo, ¿no? Es parte de la ficción. Bueno, pero esta novela que, como les decía, esto es el planteo, nada más... Yo me río por las dudas, porque puede haber gente muy ofendida, muy sensibilizada, pero yo creo que es ficción y lo tomo como tal, digamos. Yo también, por supuesto, y lo disfruto como una ficción. Y me parece como una prosa muy intensa, eso que leíste vos, es muy intenso. Es muy, muy intenso. Bueno, es muy novela negra, te voy a decir, tiene todos los ingredientes, ¿no? Todos los condimentos del género. Claro. Tiene crímenes, empezando por este, y otros crímenes más. Por ejemplo, después, en dos o tres, en un par de capítulos más adelante, él mata al padre. O sea, él deja, cree que deja a Araceli muerta. Y en esa misma noche, unas horas después, mata al padre, lo mete en su propio auto, totalmente borracho, y lo despeña por un acantilado hacia un río. Sí, sí, sí. Pero, decía, tiene todos los condimentos de novela negra, porque también pinta la realidad social en el que está inmersa esta novela, que es, creo, es otro de los protagonistas de esta novela, y que es la dictadura argentina. La dictadura, sí, sí, es como si fuera una especie, digamos, que está sobrevolando o está muy implícito. Hay que pensar que también, estaba pensando en novela negra, la del cartero llama dos veces, por ejemplo, Jane Kane, donde no hay policía, no hay nada, simplemente hay esas pasiones que hacen que los seres humanos se vayan fuera del cauce, ¿no? De eso podríamos hablar alguna vez también, porque justamente hoy en la novela negra prácticamente no hay ni policía ni detective. Es más, ni siquiera hay un enigma, porque acá sabemos de entrada quién es el criminal, Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Entonces, es importante también deslindar por qué camino va hoy la novela negra. Y esta parece escrita ayer en ese sentido, porque tiene el retrato de la realidad social, tiene crímenes, tiene una moral decadente, la del propio protagonista, ¿no? Que nunca sabemos muy bien si tratarlo de inmoral o de amoral. Sí, sí, no es un protagonista positivo, digamos, aunque, digamos, como el Héctor, uno de todas formas va empatizando con su punto de vista, en el sentido de que después cuando al ser perseguido, en fin, y perseguido por sus propios demonios a veces, ¿no? Claro, no, y además realmente lo persigue la policía y los militares, así que... Y está en la dictadura militar argentina. Claro, y se desarrolla en el año 76, así que está en plena dictadura. Bueno, pero otra cosa que me interesa entonces decir es que está presente lo de la dictadura militar, pero también hay una enorme violencia que viene por ese lado, por el lado sexual y por el lado político, sobrevolando, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Hay un coronel... Incluso hay unas conversaciones al principio, digamos, cuando estamos en plan civilizado todavía, ¿no? La primera escena que también tiene que ver con ese estado de putrefacción moral que había, digamos, la dictadura, ¿no? De las cosas que se pueden decir, no se pueden decir... A mí lo que me llama la atención es que no hay una inmersión en el terror de la dictadura, sino simplemente hay como pantallazos, ¿no? Entonces, la policía descubre de alguna manera o sospecha que él cometió ese crimen. Entonces, tratan de chantajearlo. Pero siempre es todo de una manera bastante sutil, ¿eh? Por ejemplo, le dice... Fíjate lo que le dice el coronel Gamboa a Ramiro. Voy a ser claro nuevamente, doctor. Usted no está siendo admitido en la universidad solo por sus estudios ni por sus títulos. En el proceso en que estamos empeñados, las fuerzas armadas, ello no es posible sin nuestro consentimiento. Y después le dice un par de frases más adelante. Porque en este país ahora, o se está con nosotros o se está contra nosotros. No hay neutrales. Sí, sí, sí. Es decir... ¿Y él venía del exterior? No venía... Él viene de París. Él viene de estudiar en París. O sea, es sospechoso para haber estudiado en Europa. Eso no lo tengo anotado, pero también me acuerdo. En un momento el coronel Gamboa le dice, mire que esto no es París. Claro, claro. Le deja bien claro. Porque el tema de la violencia de Estado está presente hasta en las charlas menores. O sea que esta novela tiene dos grandes pilares violentos. Que son la sexualidad, ¿no? La sexualidad, además, prácticamente explícita y tanto como se podía decir de sexual en los años 80. 80, 80, 83, eso. Sí, yo te diría que es casi de lo máximo que he leído. Y la violencia política se basa en esos dos grandes pilares. Y después hay otra tercera cuestión que me llamó la atención también. Y que es la conciencia atormentada del protagonista. Porque el protagonista mata, pero sin embargo, en algunos momentos también se hace preguntas. No demasiado severas tampoco. Nunca le da como para arrepentirse. Pero también se hace preguntas. Entonces hay también una especie de Raskolnikov. Sí, bueno, él es un poco, digamos, zafar. Porque, digo, estuvo en París, pero como que, digamos, ni estuvo en el exilio, ni estuvo acá. Digamos, como que él siempre se movió entre dos aguas, digamos. Y como, ¿no? Como ser individualista y va zafando de todo. Va zafando de todo. Pero también tiene remordimientos, digamos. Sí, pero son breves, son remordimientos breves. Y fíjate que el escritor pone en el acápice de uno de los capítulos, pone esta frase que es bastante famosa, de los hermanos Karamazov. No es de crimen y castigo, pero igual, creo que siempre remite al tema de los remordimientos. Dice, ¿qué es la conciencia? ¿La he inventado yo? ¿En qué consiste el remordimiento? Es una costumbre de la humanidad desde hace 7.000 años. Librémonos de esa preocupación y seremos dioses. Sí, sí, sí. Fuerte, ¿no? Eso es muy nietzscheano también, ¿no? Muy nietzscheano, muy nietzscheano. ¿Y sabes también a quién me hizo acordar este protagonista? Me hizo acordar también, no me acuerdo cómo se llamaba, al del extranjero de Camus. Ah, sí, de Camus, sí, de Albert Camus. Sí, tiene algo en el... Bueno, pero el de Albert Camus era muy indiferente. Este tiene como más fuerza. Bueno, la verdad que tiene mucho más fuerza. A mí me hizo acordar también, digo, para aquellos que nos estén escuchando, este, me hizo acordar a, ¿cómo se llama? A, por decir algo, para esta violencia que estás mencionando vos, a algunas películas de Quentin Tarantino, donde las cosas se van de mambo y, bueno, y se empiezan a convertir a una gran violencia, digamos, unos estallidos de violencia que te sorprenden porque son inesperados, ¿no? Claro, es que justamente así se presenta la violencia acá. Ahí tiene otra particularidad literaria también, ahora que hablas de la violencia que explota. Al final de cada capítulo, es un recurso literario, al final de cada capítulo hay como una pequeña vuelta de tuerca. Es cierto, como si fuera medio folletín. Sí, como si fuera un folletín. Entonces, lo lees, además de que es una novela muy breve, lo lees rapidísimo, porque cada capítulo te va obligando a saltar al otro, porque si no... Pasan las series que te dejan, digamos, a veces no son muy buenas las series en televisión, pero en las últimas 10 minutos te dejan reenganchado para la próxima. Bueno, en este caso también es una novela breve, es una novel, pero realmente es muy intensa. Aquí la han reeditado varias veces, Banda Oriental creo que se cansó de reeditarla varias veces. Es que creo que, además, el protagonista ha dicho que, no sé si no es su novela más exitosa. Sí, 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 incluso que supe, pero no la leí, que hizo la continuación y como que no funcionó. Ah, eso no lo sabía, mira. Bueno, y después, ah, tengo también otro dato interesante. En Colombia la terminaron haciendo picadillo. O sea, hicieron la impresión, la editorial Norma, ni más ni menos, hizo la impresión, que seguramente deben haber sido unos cuantos miles de ejemplares, y antes de sacarla a la calle la picó. ¿Y por qué eso? Y por una censura. Ah, sí. Sí, 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 por censura, por supuesto. Porque Norma era una gran editorial, era muy famosa. Era muy famosa. Sí, sí, sí. Bueno, nos quedan un minuto y medio para ir redondeando. Bueno, eso, la recomiendo. Está escrita con una gran fluidez. A mí me atrapó, creo que la he leído dos o tres veces. Y está escrito con una técnica literaria veloz, hay mesura, hay recursos lingüísticos interesantes. Sí, sí, es muy intensa la prosa, que a mí me gusta mucho. Es muy visual, que también me gusta mucho. Y también me sorprendió hace, mirá, el año pasado, alguien que la descubrió, que no la conocía, y me dijo, oh, me la recomendó esta novela, sí, que es buena. Me decía, alguien, porque claro, se va redescubriendo, y porque, reitero, se editó mucho Bando Oriental, entonces debe haber en muchos lados. Seguramente. Debe ser fácil de conseguir, ¿no? Es muy fácil de conseguir, y además, bueno, yo no sé si esto le gustaría mucho al autor, pero está en internet, es muy fácil también de conseguir. Ah, bueno, aquellos que quieran e-books, perfecto. No, pero si vos pones Luna Caliente, Mempo Giardinelli, creo que la primera o la segunda opción es un PDF. Muy bien, bueno, muy bien, Mercedes Rosende, quedó hecha la columna Simplemente Sangre, comentando y recomendando Luna Caliente de Mempo Giardinelli, amigos, se termina la máquina de pensar. Gracias por estar acá, Mercedes, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pablo. Mañana vamos a estar con Matías Castro para hablar de la decimoquinta edición, 15 años de Montevideo Comics, que se desarrolla este fin de semana, 20 y 21 de mayo, en el Auditorio Nacional del Sodre, como fue el año pasado, pero aparte ahora se va a asumir el Centro Cultural de España y también vamos a hablar con uno de los grandes creadores del cómic, que se llama José Muñoz, es un argentino, pero que vive en París desde hace décadas. Él creó a Alain Ziner, entre otros. Todo esto, amigos, mañana a partir de 19 horas en la máquina de pensar. Que lo pasen muy bien.